Ruptura de tubo matriz en la carrera octava con calle 11 en el barrio La Palmita, de Jocinagua a gran parte del municipio. Amables elegentes del canal 8 de Terevilla y a quienes nos ven a través de las redes sociales, Facebook Live y Youtube, estamos aquí en el barrio La Palmita, exactamente en la carrera octava con calle 11. Por aquí se parte para el barrio El Páramo, por aquí se continúa hacia el polideportivo La Palmita y estamos aquí acompañando a un grupo de operarios de la empresa Aqualia S.A. Mire, se rompió este tubo de 6 pulgadas que es el que conduce el agua desde la planta y que va por todo el centro del municipio, por el parque, por ahí se reparte hacia varios sectores, va inclusive para Villa Antigua, entonces esta tubería de Grez, que fue de Grez y de, no sé si es de Grez o es de... Albesto, de albesto, albesto cemento, fue enterrada aquí hace más de 70 años, esto ya perdió, ya se prestó su vida útil, lo hemos dicho reiteradamente. Este material, estas tuberías tienen que ser reemplazadas por una tubería de mayor capacidad porque cuando esto se enterró, Villa Rosario tenía 2.000 habitantes y entonces ahora tenemos más de 150.000 con la población flotantes. Esto lo tendrá que hacer la empresa Aqualia. Y debido a la presión que se presenta, porque hay buena presión de agua, entonces se rompió, se colapsó este tubo. Por eso es desde la noche anterior y yo le envié a la empresa Aqualia imágenes que me hizo llegar Francisco Londoño. Entonces esas imágenes están en manos ya de la empresa y la empresa tomó medidas ya correctivas para poder reparar esto. Esto no es culpa de la empresa, esto es culpa ya de que el material del tubo prestó su vida útil y aquí podemos observar que ya no es porque pasen vehículos de tipo pesado, porque estamos por donde está prácticamente la acera de la carrera octava con calle 11. Entonces vemos aquí como los operadores, operarios de la empresa Aqualia están tratando de destapar para mirar la situación, dónde fue la ruptura, hacer la efectiva reparación para que gran parte del municipio que está sin agua en horas de la tarde ya puedan tener el servicio. Repito, la empresa Aqualia en el compromiso que adquirió con la administración municipal, uno de esos es reemplazar la tubería y meterle de mayor capacidad porque esto es el pan de cada día. Reparan aquí y a los 20 metros, a los 200 metros, a los 50 metros se rompe por otro sector. Entonces ya no es culpa de que la empresa no quiera arreglar eso, sino que ya es el material que prestó su vida útil durante más de 70 años y que colapsó. Aquí vamos a voltear hacia este sector. Mire, aquí estamos en la carrera 11, en la calle 11, perdón, entre carrera séptima y octava. Hace algunos días allá vemos en la mitad de la cuadra una especie de palo que fue enterrado por los vecinos para que las personas tengan precaución, los motorizados, las personas que vienen en sus vehículos, sobre todo en las horas de la noche, porque también hay una ruptura del pavimento y la empresa también tiene que reparar este sector. Es un problema grave que tenemos en Villarosario porque es que hace muchos años se enterró esta tubería, tubería que no ha sido reemplazada y que tendrá que hacerlo la empresa Qualia a medida de que avance las reparaciones de estos inconvenientes que se prestan. Pero lo que sí hay que pedir a la empresa es que ya haga la respectiva reposición de esa tubería. Desde la planta de tratamiento ahorita que venga ya el plan departamental de aguas, el plan metropolitano, el acueducto metropolitano, perdón, que ya entre en servicio, habrá más presión y muy seguramente se van a romper más tubos en diferentes sectores. Por eso hay que reemplazar sobre todo los tubos en matrices que vienen desde la planta y que van hasta el sector de Lomitas, hacia Villa Antigua, hacia las diferentes urbanizaciones. Hemos querido mostrar con este informe que la empresa está al tanto desde la noche anterior cuando se cerró las válvulas para que no siguiera botándose el agua. Nosotros tenemos las imágenes que ustedes vieron a través del canal 8 de Televilla y que afortunadamente ya por parte de la empresa se están tomando las medidas respectivas con el fin de poder solucionar esta situación. Con la cámara de José Ángel, fue un informe de Alberto Castañeda Pérez para las redes sociales y el canal 8 de Televilla.